¡Estás escuchando a DJ Carlos! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien ¡Feliz! 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 El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul ¡Hey! Mari 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 Orgullosa Rolling 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 On the river Todo en ella es hermoso Pero su corazón es un rotundono He insistido tanto en conseguir su amor Ey Pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Manny, Manny, Manny la orgullosa Estás escuchando a DJ Carlos Running, running on the river El baile de caballitos tiene un ritmo criminal Si te quieres soltar el pelo de caballitos has de bailar El baile de caballitos de los bailes es el rey El baile de caballitos la neta es la pura ley Lo bailan en California y en Chicago sin parar La gente ya lo comete, es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Desde que yo estoy bailando Si salen todos los pasos de P.I. se estoy gozando Bailando de caballitos todo el mundo hace el aseo Bailando de caballitos todo el mundo va a la mar Bailando de caballitos todos todos a la escuela Bailando de caballitos todos todos a estudiar Bailando de caballitos la de rojo te acelera Bailando de caballitos que bien se ve a que ya fuera Bailando de caballitos la de negro se me pega Bailando de caballitos se ve bien toda la escena Mmm, DJ Carlos Ya llegó su majestad El rey del baile de caballitos Mi banda, el mexicano, con usted Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, le vaya a los dos La bicha en mi carro es un vacilón No usa gasolina, lo lleno con ron Mmm, DJ Carlos Y las curvas de bajada son más ricas, mamá Chiquilla Tiene buen arranque, nueva batería Él lo prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, le fallan los campos Sumo la chancleta, se para el eje de mando Es el pito de mi carrito que suena así Ay, es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Ay, es el pito de mi carrito que suena así El agua y que col, la azúcar y que canela Yo quisiera saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la frente Y ella le contestó, esa mano está caliente Le puso el doctor, la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano me provoca Le puso el doctor, la mano en el pescuezo Y ella le contestó, doctor si quiere lo beso Que el agua y que col, que azúcar y que canela Yo quisiera saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en el pecho Y ella le contestó, por ahí se va derecho Le puso el doctor, la mano en la cintura Y ella le contestó, esa mano está muy dura Le puso el doctor, la mano en el ombligo Y ella le contestó, ya me lo encuentra su amigo Yo tengo un perro que todo me lo cuesta Yo tengo un perro que todo me lo dice Cuando salgo pa'l trabajo, que se queda vigilando Y cuando llego me cuenta, todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo, que se queda vigilando Y cuando llego me cuenta, todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo, lo llama por teléfono Y de esa manera, el perro le contesta Mi mujer está ahí ¿Está con el vecino? ¿Ten ropa interior? ¿Y están en mi cama? ¿Y qué están haciendo perro? ¡Dímelo perro! ¡Sí, sí, sí, sí! La bota La bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No bailes de caballito, que te voy a regañar No bailes de caballito, que te voy a regañar Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura En la historia musical han surgido muchos ritmos Muchos bailes, muchas modas, pies de rock, los diez calitos Mi abuelita me contaba que ha bailado el agogo Los boleros y los mampos, pero nunca como hoy Pero los tiempos cambiaron, hoy se bailan en el agua Como si fueran caballos hacia arriba o hacia abajo Es un baile sinaloense y que el mundo lo ha adoptado Pues lo bailan en Chihuahua, en Chicago o en Los Cabos La tomas bien fuerte y más apretado La bajas al frente, la bajas a un lado La pierna hacia adentro y bien repegao La bajas al piso, cabalga acostado Así se baila, de caballito Que la moda es bailar de caballito De caballito, de caballito Pantalones o con vestido, caballito Me levanto temprano para ir a estudiar Me dan nuevos revueltos para desayunar Mamá me lleva en coche, yo me pongo a soñar Cuando llego a la escuela, me vuelvo a la realidad Empieza la lección, se me alegra el corazón La maestra a mí me enseña cantando un rock and roll Que dice, que dice, que dice Mamá me mi mamú, papé pipopú Mamá me mi mamú, papé pipopú Mamá me mi mamú, papé pipopú Estás escuchando a DJ Carlos Yo me vengo a despedir, les digo a mis amigos Que hoy me siento muy feliz Cuando llego a la casa, yo le digo a mi mamá La tarea que hoy me dejaron, es que me ponga a cantar Durante la comida, yo me siento impaciente Pues esta tonadilla, yo la traigo muy presente Que dice, que dice, que dice Mamá me mi mamú, papé pipopú 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 Cuando llega la noche, yo me quiero ir a dormir Me siento muy contento, porque ahora sí cumplí La tarea que me dejaron, yo la voy a ayudar La lección que hoy les canto, de seguro va a gustar